¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a el día previo a la Navidad. Hoy es día 24 de diciembre y lo primero que os quiero desear a todos es que tengáis felices fiestas allá donde estéis, que os cuidéis, que intentéis no saltaros las normas, pero no porque sean normas, sino porque podéis poner enfermos a familiares, amigos, sobre todo familiares y que os cuidéis, ¿vale? Porque os quiero ver aquí los próximos días, porque van a seguir habiendo vídeos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de este bicho, por lo menos en el primero, igual hay novedades y hay más vídeos en el día de hoy para que lo disfrutéis y bueno, si tenéis algún ratito, saquéis 5 o 10 minutos para ver un par de vídeos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de este bicho, el Hammer EV. Hammer que se ha puesto a la venta en los últimos días y ha recibido un récord de ventas. Para que os hagáis una idea, la gente de General Motor Company ha sido capaz de vender toda la producción que estaba planificada para 2021 en menos de 10 minutos. Una salvajada. Y además estamos hablando del Hammer EV First Edition o primera versión que es dentro de todos los Hammer el más caro. En 10 minutos consiguieron hacer la venta que suponía una reserva de 1.000 euros y suponía más de 10.000 vehículos han sido reservados del Hammer EV, lo cual es un hito bastante, bastante importante y que como os contaré un poquito más adelante vais a ver que incluso a la gente de Ford con su pick-up la F-150 les ha preocupado tanto como para que 24 horas después ellos mismos hayan publicado un vídeo mostrando como la F-150 eléctrica se defiende en carretera y sobre todo en la nieve porque parece que a Ford le ha picado bastante el récord de ventas del Hammer, además siendo el Hammer más caro. Para quienes no lo sepan el Hammer es un vehículo bastante histórico, en España se han visto pocos, dudo además que también llegue la versión pick-up a España, algún friki que le sobre el dinero posiblemente lo traiga, pero sin duda es un vehículo impresionante. Para que os hagáis una idea este Hammer tiene distintas configuraciones de batería y de potencia que ahora os relataré para que veáis exactamente los precios, pero tiene características aparte de pick-up, tiene cinco plazas, techo que se desmonta y se guarda en el maletero delantero, lo que se denomina el front del vehículo eléctrico y viene cargado de prestaciones y potencias, sin duda es una maravilla de coche y que cuando empecemos a ver cómo se tunea y la gente que lo adquiere muy posiblemente va a dar mucho juego en redes sociales. Como os he dicho, más de 10.000 unidades a 1.000 euros, hacer el cálculo, salen, y voy a repetir el cálculo porque lo hice el otro día, si tenemos 10.000 unidades por 1.000 dólares en este caso, son 10 millones de dólares que la gente de General Motor Company se ha embolsado simplemente antes del inicio de la producción definitiva del Hammer EV, que es cierto que ha mostrado grandes pasos y grandes avances durante las últimas semanas en alguno de los vídeos que ya os he enseñado, por lo tanto, oye, un vehículo que pinta bastante bien y que parece que va a tener muy buena acogida. ¿Qué características tienen? Bueno, pues os voy a contar desde el modelo más barato al modelo más caro. El más barato será el que llegue más tarde y el más caro es el que se ha reservado ahora más de 10.000 unidades, que es toda la producción comprometida para el año 2021. El más barato, Hammer EV al cuadrado, disponible en la primavera 2024, o sea, quedan tres años largos para que este modelo más económico llegue. Su precio, 79.995 dólares, un precio caro, pero ojo a las prestaciones, más de 402 kilómetros en ciclo EPA, habrá que ver luego en WTP, pero bueno, el ciclo EPA es uno de los ciclos que más suele ajustarse a la realidad, así que bueno, hay opiniones de todo tipo. El ciclo EPA que se utiliza en Estados Unidos, 402 kilómetros. Caballos del Hammer EV al cuadrado, 634, o sea, un buen buen bicho. Par motor, lo cual supone arrastre, capacidad de arrastre y potencia de aceleración, 10.033 Nm de par motor con dos motores eléctricos, uno en cada uno de los ejes. Todas las configuraciones son al cuadrado, así que es un pedazo de bicho. El siguiente, Hammer EV al cuadrado X, disponible en la primavera de 2023. Su precio, 89.995, como veis, 10.000 euros más caro que el modelo anterior. Autonomía, 483 kilómetros homologados en ciclo EPA, 634 caballos de potencia y 10.033 Nm de par motor. Se mantiene, en este caso, el par motor y los caballos, pero lo que incrementa es la autonomía. Simplemente pasamos de 402 a 483 kilómetros. Son, bueno, ochenta y pico kilómetros extra que a muchas personas le pueden venir muy bien. Vamos con los platos fuertes a nivel de potencia, autonomía y precio. El Hammer EV elevado a 3X, disponible en otoño 2022, ya no tan lejos, un año y medio. Precio inicial, sin accesorios extravagantes, 99.995 dólares, más de 483 kilómetros en ciclo EPA, 811 caballos de potencia, o sea, un anténtico bicho, y ojo al par motor, 12.880 Nm de par motor, con tres motores en este caso, ¿vale? Uno en el eje delantero y dos en el eje trasero, uno para cada rueda, o sea, que va a ser un bicho tremendo de potencia. ¿Y cuál es el que se ha reservado más de 10.000 unidades a principio de esta semana? Hace un par de días y que va a ser entregado durante el año 2021. Precio inicial, Hammer EV Edition, primera edición, 112.595 dólares de salida, o sea, un vehículo de 112.000 dólares, es una pasta. Autonomía, 563 kilómetros en ciclo EPA, no está mal. Caballaje, 1.014 caballos de potencia, lo cual es una barbaridad. Y ojo al par motor, 15.592 Nm de par motor, las cifras son de escándalo, o sea, la potencia que tiene este bicho va a ser descomunal y la rivalidad entre el Hammer EV First Edition versus el Tesla Cybertruck más potente va a ser algo muy, muy, muy bonito. Lo dicho, esto a falta de accesorios que le puedas añadir, o sea, que prácticamente el First Edition, en cuanto le metas muchas chucherías, te puede ser un coche de 140.000, 150.000 dólares fácilmente. Difícil verlo en España, pero posiblemente llegue alguno. ¿Qué ha sucedido pocas horas después de este anuncio del éxito de reservas del Hammer EV First Edition? Pues que ha llegado la gente de Ford y ha dicho, oye, que es que nosotros también estamos haciendo el F-150 eléctrico. Sí, hombre, ya lo sabemos, lo dijisteis hace tiempo, arrastrando un camión o un tren de mercancía, sí, pero ¿qué es de él? Bueno, pues el problema para Ford es que el F-150 eléctrico en principio va a llegar en 2022, por lo tanto, un año después del Hammer EV. Por cierto, el Hammer EV más potente que vamos a tener en el año 2021, solo su paquete de baterías, solo el paquete de baterías son más de 1.500 kilogramos de peso. Solo paquete de baterías. Por lo tanto, va a ser un bicho que va a rondar los 3.500 kilos fácilmente, casi en el rango de camión ligero. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos porque sin duda va a ser un pedazo de pepino. Bueno, pues bueno, lo que os estaba contando, la gente de Ford ha sacado un vídeo, mira, mi coche está en la nieve y demás, todavía no se puede reservar, pero que lo sepáis que es muy potente y demás. Bueno, hay un pique bastante lógico y muy posiblemente en los próximos días también veamos como Tesla vuelve a sacar un refresh de memoria. Oye, no, que el Tesla Cybertruck está avanzando y demás y que a fin y al cabo parece una guerra interesante. Las pick-up es cierto que no tienen mucho éxito en Europa, no es un mercado muy potente para ellos, pero en Estados Unidos se vende muchísimo. De hecho, la F-150 ha sido uno de los vehículos más vendidos históricamente. Es la pick-up más vendida en todos Estados Unidos en la historia. Y bueno, por lo tanto, hay bastante rivalidad, hay bastante demanda y bastante interés. Lo he dicho, cifras de récord para la gente de Hammer o para la firma Hammer, que pertenece a General Motors Company. Buenas noticias para ellos, para una industria que estaba pasándolo bastante mal o para una marca lo estaba pasando bastante mal. Y lo he dicho, pocas noticias más en este aspecto. Espero que este vídeo ha sido de interés. Si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribiros y nos vemos más tarde con otro vídeo. Igual intentamos sacar otro vídeo. Lo he dicho, gracias por estar aquí. Nos vemos más tarde. Chao, chao.